HIDRO GAMERS Bienvenidos chavos a un nuevo gameplay duo de Naruto 4 Aquí anda el TOG ¿Qué onda? Y... pues ya Pues a darle Si ya, a jugar Pero antes que nada quiero hacer constar que es la primera vez que juego este juego Bueno, practiqué como dos peleas y ya Lo practicó, lo practicó, ya no hay... No hay excusa No que este güey lo juega todos los días y solamente come, bebe y respira Naruto No es cierto, si yo ni siquiera lo acabé de ver Claro que sí Nah ¿Me quedé en qué? ¿Alerta de spoilers? No, ya ni me acuerdo en qué me quedó Pero lo dejé de ver hace como año y medio ¿No? Dos años, no sé, wey Pues yo iba allí con la guerrilla esa, la fea y luego salió un chorro de relleno y ya me aburrí la neta ¿Por qué? ¿Por qué meten relleno? Pues me imagino que para hacer durar las series Pero no, no importa, le bajan la calidad Oye, porque este güey no pega ya, wey Está pegando ¿Qué hace pegar, wey? A ver Este güey quiere estar en el agua, ¿cómo ves? Pues, no No me gusta el agua Y mi mono le pegó a tu mono Pues yo te pego a tu mono Y fue Tenga agua Tenga agua, dije ¿Por qué no te dejas dar? ¡Corre! ¡Venga! Basura de ataque Por andar diciendo que la hoja y que no se quiere Péguenle al güey, ve, ya nos está pegando al güey ¡Mátalos! Tira armadura rota ¿Y luego qué? ¿Usa armadura este güey o qué? Pues, ¿viste qué? Le llaman armadura a eso Deja de moverte No manches A los dos Mira, ahí te quedaste tirado ¿Por qué te levantas? No que te moriste No Eres un mentiroso ¿Qué fue eso? A ver Ya que quieres morir con tanto afán Muérate Hadouken Bueno Kabuket Como que se trabó el juego ¿Por qué lo trabas, Tok? ¿Tú qué haces el ataque cerrado? Sí, pues ¿Cómo cambias? Ahí está ¿Eso qué? Cuervitos, nene Cuervos ¿Tú de qué sirve esquivarse? Esto solo me da Agandallación, moreno Deje de, bájese de ahí ¿Qué andas haciendo? Ah, chinga Irán nomás Eso que Ya, suficiente Pégale, pégale Despiértate No puedes No puedes hacer nada Para evitarlo No En la serie se teletransporta el wey Quiero que se teletransporta Pues ahí anda pateando a los gérmenes del aire Déjame despertar ¿No ves? Que quiero despertar Este wey se fue tan rápido Que no sé ni qué Mira, ya me encueraste Wey ¿Qué te pasa? Está más chido así Violación Mátalo Mátalo Este diablo Carga Pégale Ataca Ataca Ahí wey Ahora sí Ahora sí Ah, ya vio Ah, pues me dejé Muere Espada tosca ¿Por qué sacan la caricatura? Pues porque Porque sí O bueno El anime Para que nadie se enoje El anime Y o manga Otaku ¿Ya viste? Dijo Ni encuerado Me podrás vencer Pues es que No ves que en Dragon Ball Por ejemplo Se encueran Para ser más fuertes Supongo Supongo Que tienes razón Bueno La que sigue entonces Segundo Segunda cosa Que diablos ¿Por qué ser para allá? Ya A ver Yo Yo Kakashi enojado A ver, pues Te vas a hacer spoiler De la caricatura Ah, no pasa nada Anime, por favor Caricatura Caricatura, wey Dibujos animados Y el Y los mangas Son revistas, wey Son pinches revistas Libros especializados Son revistas, wey Historias y novelas De origen japonés Te daste para atrás ¿Por qué me gritas Hamui? Intimidación, wey ¿Sabes lo que es eso? Pues, no Órale, cabrón Antes sí que me alcanzaste a pegar Órale ¿Qué fue eso? El agua vence a la electricidad Que nunca viste de Pokémon Y cómo no lo pensé Este pinche mono no hace nada, wey Yo sí veo que hace algo, wey Vean, me está pegando Está volando Es Superman Ya me acabé Casi mis esquivadas Creo Pero te echa el agua Y ni te hace nada, wey Ah, mira Voy a ver si te puedo atinar El poder El poder O podrías Dejarte golpear Ya Se va a ir brincando, eh Te lo advierto Brinca Cállese Ya, ya, ya Cambio de mono Cambio Ya ni poder tiene Carga el ki Muy bien, vato Fuera Yo que tú Ya me rendí No la puse Sí, pues Tenga eso Y te encueré Este juego es Pura desencuerar a la gente Pues ¿Qué esperabas? Fan service Querían ver Desnudo al Kakashi Jeje Ni siquiera pega a este hombre Toma una mano Pues echas manos Mil manos verdaderas Fajeras Y esa iluminación Te la cuchillo Mira nomás Puro Desperdicio De energía Puro Buda Puro Buda ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo matas Al viejito? Vivió lo suficiente Ya todos tienen poderes De Dragon Ball ¿Qué pedo? Ya ves ¿En qué momento Cruzaron la delgada línea Entre Oye ¿Por qué no te bajó nada? Pues Porque 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 Sí Jeje No sé Le diste al viejito Yo no soy el viejito No manches Es una Montel Sí Pues Tendrás tu merecido Joven Quítate Que hagas Toma Toma Y me voy Jeje Jeje Que te vayas Para allá ¿No ves? Allá hay una colina Vete a jugar Por allá Es un juego De peleas Se supone Que estemos Ahí pegados Peleando Jeje Toma esto No Ay Jeje Es un juego Tuviste Manos Manos Aguas Las manos Jeje Cuanta fregadera Manos Manos Déjate agarrar Pues No wey Ya ¿Qué chiste tiene Aventarte las manos? No te vas a dejar agarrar Te tendré que matar a Shunken Ni bajan Wey Persiguen Tienen Chample Pues ahora Te las verás Con este wey Jeje Al que no hace nada Y el que no hace nada Que tú me dejabas Me dejaba golpear No porque ya puede despertar Despertar Te echa los mecates Ven Déjate dar con mecates Bien hecho Ya estás embarazado No puede ser Cargas tu poder Y nomás apareces ahí tirado Que va Pues no dejas ahí actuar Pues es que no es de que lo dejen a uno Hay que actuar por sí mismo Ya le rompiste la ropa Y ahora Mueres ¿Por qué lo matas? ¿Ves wey? No lo haces Es mi primera vez jugándolo Y ya te gané Pues qué te parece Si Ho O si Ho O ho Una pelotita Para que juegues Jeje Calles ¿Por qué no me dejan ver Dónde estoy? A ver Yo creo que voy a agarrar Al viejito El viejito es el chido Se huele algo los poderes Deja de pegarle Camaradito Otra vez Jeje A ver si ahora sí lo sientes Jeje Es inmortal ¿Cuándo lo vas a entender? Pues Ah pues Ay para eso Pues si Ni va a dejar nada Maldito ataque Son muchas barras de energía Cálmate ¿Barras de energía? Pues si no O sea no es nomás la verde Luego si la amarilla Y luego la negra O no sé Por eso Yo esperaba que bajara más A ver A ver cuánto baja el mío A ver No No Ay no 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 Te tienes que dejar dar Si no nunca lo averiguaremos Quítate A ver Cabroncito ya Es momento de acabar contigo ¿Y eso qué? Toma mecates Ah eso Toma mecates Pues yo también puedo despertar Olvídalo Este güey no se despierta Jejeje Son patrañas Jejeje Esto no es gameplay duo Esto es Como Hunter se la parte a Tog En un juego que Tog no conoce Pues a ver si cuando juguemos Smash Te quejas cabrón Ya también casi ni lo fue Trabajo Hunter Trabajo Yo también trabajo Y no me quejo Pues claro Tiene el Naruto Así que chiste Pues cómpreselo La play está muy cara Cómpreselo O saquielo de un chedrawi Además ya ves que ya salió el Switch Y salió bien baratísimo Barato como Algo bien barato Jeje Cómpralo Cómpralo todo A ver ¿A cuándo se empieza esto? A la hora de que dice Ronda 1 Ese perrillo Ah ya Jeje Ya te iba a decir ese güey Que ¿Por qué me dejas irme hasta por allá? Ten la decencia de decirme No me atinaste Pues No me atinaste Resulta Pues sí Hombre Es tu perrillo ¿Por qué no me dejas irme? Eh ¿Por qué tú también traes a ese mono? No seas campeón O sal de la bufanda No manches Yo estaba arriba Saltando Y ahora estás abajo En el piso tirado Agárrenlo Agárrenlo Me lleva Ya ves Ahora estás pensando Qué bueno que me hizo ese poder No lo creo En realidad creo Como ya no lo es Ya ves Dice Oh De perrito morro De perrito morro Quítese ya Cámara Todo atinas Claro Ve como estoy No tengo que atinar Cambiar de mono Cambiar de mono Cambiar de mono Déjate atinar esto Esto le pega A su copianda Así es Naruto es un machista No debería poder esquivar No No debes ¿Por qué? Dame una buena razón Ah Te quitas tu trajecillo Ese No importa Tengo más Ya 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 mira Perdí No Porque Te va a pegar Ese güey Te pego A No manches Eso Bájalo Yo creí Que ya te ibas A morir Tendré Que hacerte Este Te pasó Te moriste Esta mierda Era para no hacer Quedar mal Al pobre Delante Un asesino Pues cual pinche vencedor Pinche destructor De la aldea Si de hecho Ahora voy a agarrar Al profe Yo hago fanditas No puedes Porque Soy el profe Tienes que hacer Lo que yo diga Nadie vence Al profe Cuantas esquivadas Tiene Cuatro Ah Ya vale Ya te acabaste Tu última Pero yo No Y que Se recuperan Algo así Con el tiempo Creo Ven y párate Ahí Agarra Agarra El gol Que vengas A pararte Aquí No estás Viendo Ah cabrón Eso De donde salió Ya ves Por estrategia Tu lo dijiste Y le bailas Irá Deja de bailar El baile De la victoria Ataquen Ataquen Amigos Míos Ataque de aire ¿Qué pasó ahí? Ah no sé Pero salí volando Y eso no es cool No es cool ¿A dónde vas? ¿A dónde? A ver Deja de matar Gérmenes Sabías que los gérmenes Son malos Para los No todos No 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 Es chido el ataque Que tiene Es el poder máximo Ah sí No Ah El poder máximo Es Agárrenlo al güey Este Te echa una escupida Escupida A ver Ya que no te vas a dejar hacer el poder Te voy a echar a ese Pues yo te echo Pues yo les grito ¿Por qué no te dejas dar el Eh tú? Eso es malo Tengo demasiado Estarca Ya muere No puede ser Es tu fin Ya ves Hasta el profe lo sabe Eres un tonto Ok Acaben con él Eso ¿Qué? Ataque en equipo ¿Ves? Está bien padre Otra vez ese Bien que te gustó ¿Verdad? Cochino Pues tú Ya que tanto te gusta hacer el ataque No Yo nomás lo hice una vez Pero ven Y baja la fregadera Baja todo Ay cual todo Te bajo como media barra A ver Vamos a ver Si es cierto Vamos a ver Pues hora de que me despieran Ataquen Ataquen a ese joven No pues ir a la post Ya fue tu fin Le preguntan ¿Cómo te despiertas? No pues si hago una pose Mira otra vez Con tus perversiones Tú eres el que lo hizo Bueno pero Lo hizo Otra vez la caricatura Ya que nos pongan la película Demonios Pues si Pues si Ya viste Tienen a un vencedor Que divertido Que bonito juego Pues que creen chavos El tiempo del gameplay Ya terminó Así que Dejen comentario Suscríbanse Y denle me gusta Y ya Si Tuvo gameplay Como Hunter Se la parte a Toge En un juego Que él no conoce Ya es Loquejón Camara pues Camara Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.